Los ganaderos de la región están preocupados por el valor de su producto, el cual no es pagado conforme a lo que la ley permite. Hay un acuerdo interministerial que nos da el precio de 42 centavos por litro, pero eso pagado en finca. Toda la pandemia no paramos de trabajar, trabajamos muy fuerte, fuimos nombrados por el gobierno como héroes en su momento, pero yo he dado mis entrevistas y he dicho ahora sí somos héroes, pero héroes apaleados porque estamos vendiendo nuestra leche a 10 centavos en finca. Imagínense lo que es eso, estamos al borde de la quiebra. Dicen haber comunicado a las autoridades pero sin respuesta hasta el momento. Tratamos de llegar a la presidencia con oficios, tratamos de hacerlo acá de manera local con nuestras autoridades, pero resulta que hay un silencio total. La única causa que decimos nosotros, uno le están protegiendo a los industriales y la otra claramente el gobierno no le interesa que toquen este tema porque ya apenas tiene siete meses ya en su gobierno para terminar y quieren salir al menos al ministro de Agricultura teniéndole una imagen pulcra. Son cientos de miles de personas en el país que sobreviven en torno a esta actividad asegura. Nosotros tenemos en el Ecuador 250 mil familias de medianos y pequeños productores, eso multiplique por cuatro personas por familia, hablamos de un millón de personas que estamos siendo afectadas. Agréguele que al no poder tener un precio de sustentación, no vamos ya a poder pagar nuestros gastos básicos de finca y por lo tanto muchos ganaderos han hecho este momento recortes, han dejado ya sin empleo a muchos empleados, valga la redundancia. El problema radica en que algunos industriales estarían usando suero en lugar de leche. El problema hay que decirlo de frente está en el uso del suero. Como hacía mención yo tenemos este acuerdo interministerial en 177 donde prohíbe el uso del suero para el industrial en la cadena láctea. Es imposible pensar que los industriales dejaron de utilizar el suero. No de todos los industriales hay que decirlo. Haga cuenta la relación que tenemos, un litro de suero vale apenas dos centavos y el precio de sustentación de nuestra leche o materia prima exigimos que nos paguen a 42. ¿Existe una sobreproducción de leche? No es verdad. Nosotros tenemos estudios en los cuales nos garantizan que no es. Lo que hay es una baja pequeña, un porcentaje, digo usted, de un 20% posiblemente de las ventas del industrial por toda esta crisis mundial que estamos viviendo por el COVID-19. Por supuesto que va a haber un excedente de leche si ellos no están utilizando leche y lo que están metiendo es suero para mezclar con leche. Entonces es obvio. Agregue que ha habido contrabando y lo hay, tenemos pruebas, que está entrando leche de Colombia. Tenemos fotos de tanqueros de leche entrando de Colombia a 15 centavos. ¿Cómo compite usted? Ellos tienen un precio de venta en su país, Colombia, en pesos muchísimo menos de la venta de sus litros. Pero si usted pasa acá, está ganando en dólares. Se justifica el negocio 100%. Piden control al Estado. Nosotros denunciamos en Carchi que hubo un tanquero que está subiendo leche de cañar a Carchi. Imagínese las distancias. Son casi dos días que recone un tanquero con 30 mil litros de leche. Pero el negocio, usted dirá, no es rentable subir a tanta distancia con leche. Claro, es leche barata, obviamente, que ellos compran a 10, a 15 centavos y van y venden en Carchi a 25 centavos. Ya hay ganancia. Pero lo que nosotros presumimos, que al regreso esos tanqueros están trayendo suero de todas las zonas queseras del norte. Muchos productores grandes y pequeños tienen temor de denunciar. Porque vivimos sometidos a lo que el industrial nos quiere manejar y hacernos de las suyas. En el caso de los intermediarios, que son quienes recogen nuestra leche en las propiedades, en finca, sí pasa eso. Y hay que decirlo. Por citar un ejemplo, usted quiere denunciar a X señor que está llevando y pagándole en menos cantidad. Usted le denuncia en el ministerio que tenemos un canal abierto para denuncias. Y que es lo que resulta, que el señor intermediario el día lunes se entera que usted le denunció y automáticamente nosotros tenemos ya el día martes, por darle un ejemplo, ya no nos lleva la leche. Piden un diálogo a las autoridades porque no son partícipes de medidas de presión ni paros. El ministro estuvo aquí hace unos pocos días y créame que personalmente lo perseguí. Y el ministro no nos dio tiempo. Él está protegido. Él no quiere que tenga ningún inconveniente ante su figura y su imagen. Entonces estamos seguros que él no nos quiere dar un espacio. Y nosotros hemos pedido hasta su teléfono personal y yo de manera personal le he pedido una cita para ver que se concrete y que nos escuche. Pero vemos que no estamos llegando.